Muy esperado la posibilidad de una habilitación, aunque sea provisoria y parcial, pero al menos es un paso que se genera en términos de lograr los objetivos señalados por el arquitecto Estorero. Un agradecimiento al Ministerio, a Vialidad, sabemos que no era una solución sencilla la de habilitar parcialmente una obra de manera transitoria, pero este paso es importante precisamente para generar mejores condiciones hacia la ciudad de Santa Fe en una arteria, como se señaló, con muchísimas dificultades por el tránsito pesado conviviendo con el tránsito liviano. Así que esperemos desde el lunes a las 8 de la mañana celebrar el ingreso del primer camión a la avenida de Circunvalación. Bueno, las instrucciones estarán debidamente dadas para que nos acompañe, como decía el arquitecto Estorero y la prensa, a dar estas indicaciones. Y habrá un trabajo en equipo muy importante por el compromiso tanto de Recreo y de la ciudad de Santa Fe en lo que refiere a dar las indicaciones competentes en los ingresos y egresos de quienes son los vehículos que están autorizados a circular transitoriamente por la avenida de Circunvalación. Conjuntamente es importante, como también se señaló, el compromiso de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, recientemente puesta en funcionamiento, nos viene como anillo al dedo, se podría decir, la oportunidad porque una habilitación provisoria y transitoria requiere de una mayor participación de personal, tanto de Agencia de Seguridad Vial y ambas municipalidades que son las comprometidas en este caso. Así que bueno, realmente agradecer en nombre de todos los ciudadanos santafesinos el haber arribado a este importante acuerdo que pone en marcha ya una obra de infraestructura relevante para nuestra ciudad de Santa Fe.